Esta noche la Plaza Mayor acogerá el tercero de los conciertos del Airem Fest. El timplista canario Altai Paez será el protagonista de este nuevo espectáculo en el que, recordamos, se combina la música con el maridaje de nuestros vinos, en esta ocasión los que ofrezcan bodegas Viñasoro. Paez ha recibido clases de grandes músicos como Esteban Ramírez, Domingo el Colorado y Julio Pereira, recorriendo gran parte del mundo y dando a conocer el timple con el que ha conformado su propio estilo de música. Sostiene Pereira es el nombre de su último disco en el que cuenta con las colaboraciones de afamados músicos como Rayco Gil, Tomás Figueroa, Elvis Pescosa, André Bernal y Juan Catrujillo. Una totalidad de diez temas de los que seguramente interpreten muchos de ellos en el concierto que comenzará a las 10 de la noche. Recuerden que el Airem Fest se integra dentro de las actividades promovidas por el consistorio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Otros que también convertirán la Plaza Mayor en su escenario principal serán los integrantes de la agrupación folclórico-musical Trovadores de la Mancha, quienes organizan la cuadragésima edición del Festival Nacional de Folclore de la Mancha. A partir de las nueve de la noche, mañana sábado, el escenario situado en el Rincón del Conde volverá a llenarse de música y baile interpretado no sólo por los anfitriones de esta cita, sino por las agrupaciones invitadas al evento, la Asociación Amigos de Navalcarnero de Madrid y la Asociación de Coros y Danzas Prado Santa Ana de la localidad toledana de Madridejos. Por último, recordarles que mañana también se inician las fiestas en honor a la Abuelica. Lo harán con la tradicional bendición de las rosquillas que tendrá lugar a las siete de la tarde en la Ermita de la Santa. Aquí, a partir de las ocho, dará comienzo el triduo en honor a San Joaquín y Santa Ana, que se prolongará hasta el lunes en el mismo horario. Una celebración religiosa que se dedicará a las familias, los jóvenes y las personas mayores. También mañana, a partir de las nueve y en colaboración con Criptana Vertical, se disputará una nueva carrera de orientación para abuelos y nietos. Y a partir de las diez de la noche se proyectará la película La Familia Belier, el primero de los títulos de nuevo ciclo de cine de barrio que continuará el lunes a la misma hora con la proyección de El Milagro del Padre Estú. Ya el domingo, y tras el triduo, a las nueve de la noche en la Plaza de Santa Ana, el alumnado de la Escuela de Danza Actitud será el encargado de amenizar la velada con sus coreografías. Una velada en la que habrá presente invitación a sus rititos y donde podrán adquirirse las tradicionales rosquillas.